Se da la partida de la sexta del programa. Va saliendo Chivillo por segunda línea y por el lado de afuera Black Force en busca de la punta. En el tercer puesto Valle Blanco, cuarto ganando terreno muy abierto Farrecito. A continuación han dejado a Soberbio. Así recorren los primeros 300 metros, sigue avanzando por fuera Farrecito, alcanza y domina. En el segundo lugar Black Force, tercero Valle Blanco, cuarto cerca Chivillo. Luego han dejado a Soberbio. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros, Farrecito, Valle Blanco y Chivillo están peleando. Cerca Black Force, en los últimos 350, Farrecito por el lado de afuera, una cabeza. Segundo Chivillo con Valle Blanco, en los últimos 200, Farrecito por fuera en punta. Farrecito medio cuerpo de ventaja, segundo Valle Blanco con Chivillo. En los últimos 80, es Farrecito el que marcha en punta. Farrecito, un cuerpo y llegaron. Segundo Valle Blanco, tercero Chivillo. Luego remata Yasman, Soberbio, Black Force y Lúcumo. Gana la sexta del programa. El número 8, Farrecito, con la monta del jinete José Reyes.